Siempre mirar a la televisión, al canal, al canal 2. Estamos aquí prácticamente en el final de lo que es el certamen Chica Verano 95 a nivel departamental. Estamos con la representante de Masoyer, Claudia Dutra, y prácticamente te vamos a hacerte una pequeña entrevista para lo que es la audiencia de Canal 2 y Canal 10, que en este momento te están escuchando. Bueno, yo prácticamente quiero pedirte perdón porque ya me adelanté diciendo tu nombre, pero queremos pedirte tu nombre completo o si es ese, primero que nada. Sí, mi nombre es Claudia, Claudia Silvana, mi apellido Dutra, represento a Masoyer. Exactamente. Escuchame una cosa, tu nombre de tus padres, de tu madre y padre. Mi mamá es Celia Gómez, mi padre es Luciano Dutra. ¿Tú tenés hermanos, hermanas o su hija única? No, somos 11 hermanos. Son 11 hermanos, perfecto. Soy la menor de la familia. Ahí está, perfecto. Te queremos preguntarte qué te pareció sobre el certamen Chica Verano 95, qué te pareció también de la discoteca Estilos, que estuvimos en Masoyer ya varias veces haciendo actividades, y con respeto principalmente a lo que es el certamen Chica Verano. Bueno, en primer lugar, a mí al principio me pareció un poco, me sorprendió un poco. Eran muchas las chicas y que me eligieran a mí. Pero estoy muy contenta de estar acá, de estar charlando con vos, y agradezco a los de Canal 10 y Canal 2, que bueno, también están. Exactamente. Yo prácticamente ya estuvimos varias veces haciendo actividades en Masoyer ya, con la discoteca Estilos. También el agradecimiento a toda la gente de Masoyer, que nos apoyó muchísimo. Ahora, me alegro, quedo también contento de que te haya sorprendido de todo, de que tú has sido la electa representando a Masoyer. Bueno, en esa parte te deseo muchísima suerte en la noche de hoy. Y también queremos preguntarte en asunto de qué pensás en el futuro, o tú solamente vivís el presente, algo parecido así. Bueno, yo trato de vivir el presente. Pienso lo que estoy viviendo y, bueno, no sé, el pasado lo dejo atrás y trato de vivir. El futuro veremos. Exactamente, ahí está. Escuchame, queremos pedirte prácticamente, ya que esto es una entrevista prácticamente media rapidita, porque ya estamos en la hora de la fiesta ya, queremos pedirte que digas algún saludo en especial, que tengas algo, algo en especial para decir a toda la juventud o a todas las personas también que hoy vivimos en este mundo de la Tierra, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Escoteca Estilos y a ti, Fernando, por haber estado con nosotros en todos estos momentos. Y a mí me parece que la juventud tiene que ser, tiene que seguir adelante porque somos nosotros el futuro. Exactamente. Desde ya entonces, te agradezco, muchas gracias por estar en esta noche presente aquí y te deseamos muchísima suerte que tengas. Esperemos que salga la chica, Adriano, representando a 95, por primera vez que la hacemos con mucho sacrificio a nivel departamental. Desde ya, te agradezco a ti. Gracias a ti y a todos, tu discotec, todo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.